Ya no llores, mi vida, perdóname Me lastima mirarte así No te culpes que todo ha pasado Fue un día, pensemoslo así Dame entonces tu mano y sigamos El destino que Dios nos marcó Caminemos despacio y seguros Siempre juntos verás es mejor Es que entre tú y yo en el asexiste el amor En donde la ilusión nunca pierde su color Es siempre buscar la sonrisa de los dos Esta de perdonar a quien un día nos sirvió Vamos a darle fin a esta cruel tristeza Con un fuerte abrazo de corazón Vamos a darle al mundo con fiel franqueza Nada nos interesa más que el amor Dame entonces tu mano y sigamos El destino que Dios nos marcó Amigos despacio y seguros Siempre juntos verás es mejor Es que entre tú y yo De veras existe el amor De veras existe el amor En donde la ilusión Nunca pierde su amor Nunca pierde su color Es siempre buscar la sonrisa de los dos Esta de perdonar a quien un día nos sirvió Vamos a darle fin a esta cruel tristeza Con un fuerte abrazo de corazón Vamos a darle al mundo con fiel franqueza Nada nos interesa más que el amor Acábame de matar Pa' que me dejas herido Ay amorcito Acábame de matar Pa' que me dejas herido Acábame de matar Pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más Me voy a quedar herido Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mis brazos Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mis brazos Y ahora que me dejas herido 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 Con tal que me dejas herido Mi miedo me dejas herido Y ahora que me dejas herido Acábame de matar Acábame de matar Y ahora que me dejas herido Y ahora que me dejas herido Que por un amor Al que yo perdí Y ahora que me dejas herido Al mirar que me dejas herido Al mirar que se apagó La lámpara Que alumbraba mi amor Con grande ánimo Cuando tu te mostrabas Más cándida Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo te muestras benévola Mis pupilas ya no encuentran Y ahora que me dejas herido Para llorar Mi soledad ¡Ay, amorcito! Triste lloran mis cansados En sus párpados Al mirar que se apagó La lámpara Que alumbraba mi amor Con grande ánimo Cuando tu te mostrabas Más cándida Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo te muestras benévola Mis pupilas Ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad Para llorar, mi soledad Música Cuanto lamento yo Haber aparecido en tu camino Cuanto lamento yo Haberme atravesado en tu destino Tanto he llorado ya Las lágrimas amargan mi maravilloso Sin haber motivo He renegado haber nacido Cuanto he llorado ya Las lágrimas amargan mi martirio Tanto he llorado ya Que te perdono No hacerme contra enemigos Música Cuanto he llorado ya Las lágrimas amargan mi martirio Tanto he llorado ya Las lágrimas amargan mi martirio Tanto he llorado ya Música Que te perdono Música Y recordando con amor Julio Preciado compa Música Porque me dejaste Dime vida mía Música Que acabo con mi vida Música Lo clavaste en la espalda Pues no me di cuenta Música 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 Que ya no me querías Y ya no me querías Música 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 Y seguir pensando, que yo podría vivir sin ti mi amor Y siempre la misma con Bajulio ¿Por qué me dejaste? Dime vida mía Sin decirme nada, dejándome solo, triste sin tu amor Me clavaste un puñal que acabó con mi vida Lo clavaste en la espalda, pues no me di cuenta de tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber? Que ya no me quería ¿Cómo iba yo a saberlo si yo estaba ciego y loco ¿Cómo iba yo a saber? Que ya no me querías ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando Igual que el primer día? ¿Cómo iba yo a saber? Dime ¿Por qué te pones nerviosa al hablarme? ¿Por qué de pronto tu sonrisa desapareció? Dime ¿Por qué escondes tu equipaje al mirarme? Pues siento que nuestro amor se terminó No es justo que todo termine en una despedida No quiero que tus labios No quiero que tus labios me digan Adiós No me digas que me vas a dejar Porque sigue mi alma enamorada de ti No me digas que me vas a dejar No me digas Pues mi corazón es tuyo y no quiero quedarte aquí A sufrir y a llorar en esta soledad No me dejes No me digas que te pones ¡Ay amor! No es justo que todo termine en una despedida No quiero que te pones No quiero que tus labios me digan Adiós No me digas que me vas a dejar No me digas Porque sigue mi alma enamorada de ti No me digas que me vas a dejar No me digas Pues mi corazón es tuyo y no quiero quedarte aquí A sufrir y a llorar en esta soledad No me digas 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 ¿Qué me buscas si ya no me quieres? ¿Qué te ganas con verme llorando? ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¿Qué me buscas si ya no me quieres? ¿Qué te ganas con verme llorando? Me arrancaste esténalme en pedazos Y ahora en sollozos me dejas morir Sabes bien que tu vida es mi vida Que me vienes prendida en tus brazos Si me niegas tus besos, mi cielo Quítame la vida, no me hagas sufrir No te vayas, mi amor, te lo ruego Que te quiero, bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y lo lleve a los dos Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor Es que nunca en la vida has sentido Una flecha en el pecho clavada Que la sientas que te está matando Poquito a poquito Sin ver la sangre No te vayas, mi amor, te lo ruego Que te quiero, bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y lo lleve a los dos ¡Ay, amor! Estoy en el rincón de una cantina Oyendo una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Ya va mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo aquí nomás a recordar Y amarlas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga mal ¿Quién no sabe en esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la canetina Exigiendo su tequila y exigiendo su canción? Me están sirviendo ya la del estribo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente ya les pido Que toquen otra vez la que se fue Música ¿Quién no sabe en esta vida? La traición tan conocida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor ¿Quién no sabe en esta vida? ¿Quién no llega a la canetina? ¿Quién no sabe en esta vida? ¿Quién no sabe en esta vida? Que toquen otra vez la que se fue ¡Ei palomita! ¡Ei palomita! Que tenías unido en un verde naranjo Lo dejó solito porque su palomón la estaba engañando Y hoy a esa paloma sentimos iguales los mismos pesares Con lágrimas mías y lágrimas de ella llenamos los mares ¡Ay palomita! ¿Cómo le vamos a hacer? Si a ti te hirió tu palomo, a mí me hirió su querer ¡Cerca de la fuente se encuentra el naranjo cubierto de azares! Una palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares Como esa paloma también yo quisiera tener unas alas Olvidar mis penas así yo como ella los mares cruzara ¡Ay palomita! ¿Cómo le vamos a hacer? Si a ti te hirió tu palomo, a mí me hirió su querer Si a ti me hirió tu palomo, a mí me hirió su querer ¡Eso! 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 Yo no sé cómo diablos te olvido Cómo arranco de mí esta pasión Si vivir mendigando tus besos O morirme de puro dolor Sin seguir con el alma partida O de plano darme a la perdición Me creí de todas tus mentiras De un amor que por mí no sentías Hoy estoy repleto de penas Con el alma todita vacía Mi delito fue amarte a la vuelta Y creer que tú a mí me querías Y todo por qué No entendí a razones de ninguna forma Mi torpe corazón Y todo por qué Y todo por qué Te creía inocente Cómo fui a creerte Mentiras de amor Y todo por qué Te adoré hasta el tope de mis sentimientos Hasta ser mi bendición Hasta ser mi bendición No entendí a razones de ninguna forma Mi torpe corazón Y todo por qué Y todo por qué Y todo por qué Y todo por qué Te adoré hasta el tope de mis sentimientos Hasta ser mi bendición Hasta ser mi bendición Te adoré hasta el bebé Y todo por qué Te adoré hasta el bebé Y todo por qué Te adoré hasta el bebé Te adoré hasta el bebé León a la noche Te adoré hasta el bebé Que difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo a cada instante sin razón Que difícil es hablarte y no comprender Conversarás lo mismo y enfadárnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida Si me voy pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para saber si tú me quieres o me olvidas Déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, me olvidas Me caí de la nube que andaba como a veinte mil metros de altura Por poquito te pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura Por la suerte que hay entre los brazos de una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconder me llevó Me cubrió todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera que persona de allá me aventó No le pude decir nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta y a tirarme a matar de verdad Y olvidar a esa ingrata perjura que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconder me llevó Me cubrió todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera que persona de allá me aventó No le pude decir nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad Y olvidar a esa ingrata perjura que en mi cara me supo engañar Es difícil aceptar la realidad De saber que no puedo tenerte ya junto a mí Pero ya no sé qué hacer con este amor Esta ilusión que vive atrapada dentro de mi pecho Tengo la esperanza de volverte a ver De que nunca nadie más pueda arrancar de mí otra vez Porque yo no sé vivir con este amor Que vive aprisionado en mi alma y dentro de mi corazón Amor cautivo que no puedo liberar Si tú no estás aquí, si no te puedo ver Te necesito pues sin ti no sé qué voy a hacer Amor cautivo dentro de mi corazón Te necesito bien Pero cómo es de vivir si tú no estás Ya no hay razón Amor cautivo dentro de mi corazón Tengo la esperanza de volverte a ver Amor cautivo dentro de mi corazón De que al fin estemos juntos y olvidemos de ayer Te necesito pues sin ti no sé qué voy a hacer Amor cautivo dentro de mi corazón Te necesito bien Pero cómo puedo amarte si no estás Mi amor por ti sigue vivo Mi amor por ti sigue vivo Y grita desesperado Solo espera el beso amado Y no ser amor cautivo Amor cautivo que no puedo liberar Si tú no estás aquí, si no te puedo ver Te necesito pues sin ti no sé qué voy a hacer Amor cautivo dentro de mi corazón Amor cautivo dentro de mi corazón Te necesito bien Te necesito bien Pero cómo de vivir si tú no estás Ya no hay razón Te necesito bien Pero cómo de vivir si tú no estás Ya no hay razón Te necesito bien